En marzo pasado, el ministro de Hacienda anunció que el gobierno preparaba una propuesta para reformar el sistema de ahorro de pensiones. En las últimas semanas se ha generado una discusión sobre la posible nacionalización de estos fondos y utilización del gobierno del dinero de los cotizantes. Al ser consultado sobre este tema, el ministro de Hacienda se reservó los detalles. Muy cuidadosos con la propuesta que vamos a presentar. Una vez tengamos un borrador de la propuesta, se va a presentar, se va a formar la comisión, me imagino, en la Asamblea Legislativa, no puedo hablar por otro órgano del Estado. Por otro lado, el ministro dijo estar al margen de los avances en la elaboración de los reglamentos que debe acompañar la ley Bitcoin. El órgano ejecutivo está a cargo de su redacción y publicación, pero a menos de un mes de su entrada en vigencia. En materia de política monetaria, el Ministerio de Hacienda no es competente, no puedo pronunciarme. Nosotros nos pronunciamos en materia de la reglamentación tributaria. Zelaya además omitió responder sobre la baja de calificación soberana que El Salvador recibió por parte de la agencia Moody's Investor Service, que pasó de B3 a CAA1. Se limitó a mencionar el estatus con otras casas evaluadoras. Hay que recordar que El Salvador trabaja con tres calificadoras de riesgos. Una de ellas es Standard & Poor's, la otra es Fit Rating y la tercera es Moody's. Mantenemos las calificaciones de Fit Rating, mantenemos la calificación de Standard & Poor's. Siempre se mantienen en las mismas categorías que las hemos tenido. No se ha bajado a pesar de la pandemia, así que nos mantenemos siempre en la categoría de B. La calificación soberana de un país es el resultado de la evaluación sobre la capacidad de cumplir con sus compromisos crediticios. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez.